El sonido Masterboy Vamos a ver como se abre la rueda mis amigos y vamos a bailar Esto se baila con estilo y clase El sabor de Masterboy Masterboy Súbele para acá Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Buena Masterboy, oye Masterboy, oye Masterboy ¿Escúchame? Masterboy La cumbia Cumbia de la familia Vélez El señor Para mi hermosa Danita Nos venimos en avión Nos venimos en coche Venimos a poñer al chingón de la noche Primero choco infieles Para fe yo que es Luis José Siempre con Masterboy Y el Masterboy Lo vamos a poner completita 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 Báilala bien buena amigos Próximamente con Masterboy Pero en la barra Los sonidos de mi Chúmpate papá Masterboy Sabroso Esta noche la doble de ese Ya llegó la doble de ese Volcó Toda la bandona Alfredo Pérez en acción Para Quique Freddy Chora Jr No más gato Minianito Para Frendita Yana Los Lucky Farones Más canal 5 ya presentes son Dígan lo que digan Hable lo que hable Raza loca Pérez en los empates Para Famoso Coco Papo Freddy Chico El Fuegle C Chivito Chino Represe Mari Gordo Costa la Raza Lojota Escuadrón Masterboy Para Kira Toda la Raza del Estado de México Su copa el Famoso Mario Santa María Los Pintores Los Carancitos Qué bonito llora Pianito Regen de Guadalupe Póquitos en las alturas Póquitos en mi barrio Pérez de 13 Raza loca Escuadrones Sácalos de peta Manitos Derecho y seco Solito Guicho Para Chito Raza loca Pérez de 14 Masterboy Quiero los cuayas Barrio Chico Que nos acompaña Que van los dinámicos Qué bonito Masterboy Para Famoso Bomba Qué loco que les ganas En mi pueblo como llueve En Nueva York En Nueva York Como Jainieve Y sigue Esta noche Poco para los locos Raza loca Nadie los mueve Lo dice yo Que en mi canal Eschay Cada luego Echendete Pinocho Cuando se le pota Cercado Pelotni Grande Panaca Trachero El Conde Poco es Nespitado Espalo y Marrada Llegó el famoso Rujo y Lágrimas Cercado la momia Shadó tímido Cercado un popote Echocchi Para Caras Estampo El padre Pachona Juanco Para famoso Vico y Pica Agrejo Para Chaca El famoso Carlos Vete Chivo Mujarra Masterboy Amoco tamales Má, 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 má Masterboy La pulga Dice Tiro Masterboy Entre luces y bocina Brazo loca Tu camina Miradilla Silvedre Conca Cali Titujo Para el Pato Pueñero Tapos Pinaco Dice Glacuache Canso Parra Pofo Y Lago Para Pofo Y Dejo Pagos Repatados Baila La Carateca La Carateca Estamos aquí Presente Juan Marizu En el Matamoros Juan Marizu Verte Loco Triste Pallazo Raza Loca La Galarza Victorino De Piojuma Santa María Sáquate Pé Solo 13 13 13 Raza Loca Masterboy Para el Mosco Mosquito Daño Daniel Páñez Páñez Chiquilí Sandy Juan Luis Pita David Puzo Rolo La Banda Cacarote Pé Sufre Dejando Huella Producción 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 El Cotorrito Para Capo Miki Zapo Tieno Barrio Chemo Salud Sonoyuca Esta noche Producción Muñoz Producción Producción El Pepe Producción Sonido Cerido Grabo De Mi Dexte Para Mis Cervantes Que Lucos Van Clicucha Prochamorrego Torito Para Chetarra Nostro Crescaracico Hermosa Vianeta Para Coneja Castillo Para Montes Nose Juanito Checa Saburá Cuadritos Hipis Vuelve Que Faraón Crescaracico Nostro Familia Cuauht Otra Maita Alejandra Lucillo Famoso Trescientos Leligen Tieno Hueso Para Cacaroto Mucho Pati Muy Malditos Infernal Nos vemos Este próximo Cinco de Octubre San Francisco Serapia El mismo famoso Sonido Constelación 82 Todo gratis Que bonito Peano Peano Robe Hipi Manila Malditos Hipi Pancho Villa Viviera La raza La raza Lo que anduviera Pero como ya no vive Nos levantamos Siempre bandera Pocorros Pocorros Guirardilla Silvestre Juan Apaga los celulares En esta vida Se gana Esa pierda Mueve la mente Mi barrio La tonso Mueve la sala Muerte Para 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 Famosísimo Jero Allá en Seasi De California Malditos Tíos Raza Loca Malditos Amor Mueve la mente Cuida Mueve la mente Cuida Cuida Nuestros Desmadres Y no nos dejes caer Los bandas Cuida Nuestros enemigos Y no nos dejes caer En la prisión Cuida Nuestros Descansar En un panteón Poco de San Juan Calmeca Poco de San Juan Puro Escuadrón Pachito 116 Poco de San Miguel Con Lina Cristo Rebe Pario de Los Angelitos Puro Pachito Escuadrón De ese famoso Coco Mueve Rafa Chino Conejo Chivo Más 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 Paracol de Maricuácter Para Kiki Chupi Panacatepec Por los Douglas Canacingo Pobrecitas de Sospec Para Dulce Juárez Atresanías Vane Pepe Ramos Sonido ¿Qué? Destrói La cumbia de la familia Vélez Sí señor Bienvenidos